¡Barrie, que está puesto el Rafa! ¡Está puesto el Rafa, hombre! ¡Joder, Barrie, espérate un poco, tío! ¡Está Rafa! ¡Está Rafa! ¡Vale, Rafa! ¡Ya, Marri! Bueno, que Rafa, que acabo aquí. ¡No lo sabía que había otro! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.